Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos acerca de qué es el tarot evolutivo, cuál es la diferencia entre el tarot adivinatorio y el tarot evolutivo. Porque recordemos que el tarot es simplemente un vaso de cartas y acá influye mucho la intención con la que interactuamos. También hablaremos de las diferentes maneras de interpretación que tiene el tarot. Y por cierto, si no has visto mi video sobre la historia del tarot, te lo dejo por acá en alguna pestañita. Y es que resulta que el tarot no es sólo adivinatorio, es decir, el tarot no sólo sirve para predecir el futuro. También podemos usar el tarot en un sentido un poco más terapéutico. Por eso, hoy les quiero hablar acerca del tarot evolutivo. Y es que resulta que la principal diferencia entre el tarot adivinatorio y el tarot evolutivo es que el tarot adivinatorio se centra en el futuro y el tarot evolutivo se centra en el presente, en las energías que están rondando la situación en el momento actual. Y esto genera un gran cambio de perspectiva al momento de concretar lo que queremos saber. Cuando estamos desesperados por saber el futuro, de alguna manera estamos dando por hecho que nuestra vida ya está escrita y que no podemos hacer nada, que no hay nada que podamos cambiar. Pero si nos centramos en el presente, somos conscientes de ese poder generador de cambio que hay dentro de nosotros. Entonces, comprender estas dos perspectivas crea una predisposición hacia la manera en como asumimos nuestra realidad. No soy una víctima esperando que las cosas pasen. Todo el tiempo estoy haciendo que me pasen cosas. Entonces, ya eso crea una diferencia en la manera en como el cerebro entiende lo que está sucediendo. Y es aquí cuando el tarot evolutivo se convierte en una herramienta de valor. Cuando nos damos cuenta de que podemos modificar nuestro presente. El tarot evolutivo es una herramienta de autoconocimiento y autoayuda. Si analizamos el tarot, es casi como un camino, como un viaje con diferentes representaciones de estados del alma humana. Desde emociones, pensamientos, hasta diferentes situaciones que se pueden presentar a lo largo de la vida de un ser humano. Si bien es cierto que de manera predictiva es el método en el que se ha venido usando durante años. Como terapia nos brinda más posibilidades a nivel espiritual. Por lo que nos motiva a cambiar nuestra realidad desde un sentido más psicológico, analítico y no tan ansioso. Como terapia nos brinda más posibilidades a nivel de la vida de un ser humano.